¿Qué tal amigos de YouTube? Vamos a continuar con la explicación de la escala de Do. Si van siguiendo la secuencia ya vimos escalas en sencillas, después escala en terceras y ahorita deberíamos de continuar con la escala en sextas. Pero voy a brincarme la escala de sextas a la escala de octavas para que cuando veamos las sextas le entiendan un poquito mejor a la explicación que se va a dar y entiendan mejor cómo se forman las sextas. Es más fácil entender cómo se forman las octavas que las sextas. Entonces, primeramente, ¿por qué se le llama octavas? Porque hay ocho notas involucradas. En este caso, para hacer la octava de Do, hay que dar el otro Do. Entonces hacemos donde inicia la escala, ese Do, y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y es el otro Do. Y por eso se le llama octava, ¿verdad? Entonces, cualquier pisada, cualquier posición, cualquier nota que nosotros demos, esa nota y esa misma nota más grave o más aguda, estaríamos haciendo una octava, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo doy esta nota de aquí, pues no puedo dar nota una octava, no la puedo dar hacia abajo porque me faltan botones, ¿verdad? Pero, sin embargo, si yo cuento uno, dos, tres botones y al decir cuatro, o sea, dejamos tres botones en medio entre estos dos dedos, ahí estaríamos haciendo una octava. Lo mismo pasaría con esta nota, por ejemplo, yo no puedo hacer octava hacia abajo, pero sí puedo hacer octava hacia arriba. Algo similar pasaría arriba, no puedo hacer octava hacia arriba porque me faltan botones, pero sí puedo hacer octava hacia abajo. Entonces, ya sabiendo cómo se forman las octavas y por qué se le llaman octavas, pudiéramos decir que cualquier posición, cualquier nota que demos, con excepción de las tres de mero arriba, las tres de mero arriba no podemos hacer octava brincando tres. ¿Sí? Por la simple razón que estos botones no los tenemos repetidos. Este es un sol sostenido y no lo tenemos en ninguna otra parte del diapasón, ni hacia afuera, ni hacia adentro. Nada más tenemos esta nota y ya. En el caso de este, que es un re sostenido, sí tenemos la octava de re sostenido, pero una la tenemos hacia afuera y la otra la tenemos aquí hacia adentro. Lo mismo pasaría con esta nota hacia afuera, que vendría siendo un do sostenido. Nada más la tenemos aquí, pero hacia adentro. Entonces no podemos hacer octavas ya que están interpuestas, por así llamarlo, ¿no? Una está hacia afuera y la otra está hacia adentro y no lo podemos hacer. Hay algunos acordeones, hay algunos acordeones que traen esta nota volteada. O sea, sé que esto que yo estoy haciendo hacia afuera, para ellos ese mismo sonido lo traen hacia adentro. Y lo que aquí estoy haciendo hacia adentro, ese mismo sonido ellos lo tienen hacia afuera. Entonces ellos sí pudieran hacer, si tú llegas a tener un acordeón de esos que esta nota la tienes volteada, aquí sí pudieras hacer octava entre estas dos notas hacia afuera o hacia adentro. Bueno, ya habiendo explicado esto de que cualquier posición que yo haga dejando tres botones de distancia son octavas, entonces pudiéramos seguir la escala de dos sencillas, do, re, mi, fa, sol, haciéndole sombra a tres botones de distancia. Do, re, mi, fa, sol. Ok, eso es lo único que estoy haciendo, es la escala sencilla y la otra le va haciendo sombra. Es la misma estructura, ¿no? Si tienes 34, aquí lo harías con el otro botón de aquí de abajito. Si no tienes 34, como en este caso de un Honor, aquí subirías un botón hacia adentro. O sea, si las octavas hacia afuera se hacen brincando tres botones y las octavas hacia adentro se hacen brincando únicamente dos. Este es un do hacia adentro y este es un do hacia afuera. Puedes practicar la escala diciendo las notas o puedes practicar la escala diciendo los grados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un ejercicio que puedes practicar es hacer con estos dos dedos ir practicando el un, dos, tres. ¿Por qué un, dos, tres? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y así te vas. Después con estos dos. Después estos dos. Y también puedes practicar el vaivén El vaivén es recorrer cierta cantidad de grados Por ejemplo yo empiezo con 3 Y me regreso Después hago 4 Después hago 5 Después 6 Después 7 Y 8 Ahí me salió una décima Ahí está, ¿por qué décima? Porque no La hice así, no subí Esta es una décima Estas también las vamos a explicar más adelante Las décimas Entonces esta es la explicación de las octavas En el acordeón de sol Escala de do Y vamos a continuar ahora sí Con lo que viene siendo la explicación de la escala en sextas Para que continúen viendo el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!